Hola a todos, bienvenidos a Vida Random, yo soy Diego y hoy vamos a hablar sobre lo que tenes que saber antes de comer marihuana. Siempre hay que empezar por el principio, decir que yo no estoy promoviendo ningún tipo de drogas, todos mis videos son hechos con motivos educacionales, hechos para prevenir accidentes, para informar a la gente y para prevenir el uso de drogas en general, porque yo realmente creo que podemos hacer una mejor tarea previniendo el uso de drogas, dando y hablando de ellas con honestidad y sin tabús. Pero en fin, ahora quiero tocar el tema de comer marihuana, que es algo que mucha gente hace, muchísima gente lo hace, también quiero decirte que tengo muchísimos temas de los que quiero hablar, o sea, hay gente que me está preguntando, ¿Has probado DMT? ¿Has probado DMT? Sí, he probado DMT, pero bueno, haré el video cuando llegue su momento. En fin, hoy es el momento de hablar sobre la marihuana y qué es lo que tenemos que hacer o saber antes de comerla. Primero, yo te diría, la experiencia de comer marihuana es positiva, si la sabes manejar. O sea, corres más riesgo de no poder calcular la dosis que cuando la fumas. Cuando la estás fumando, pues el efecto es casi inmediato. La manera de que algo llegue más rápido a tu cerebro es fumando. Entonces, cuando uno está fumando marihuana, los efectos son bastante inmediatos y de alguna forma, vos puedes decir, hasta acá llego. O sea, hasta aquí, no más. Hay gente que no tiene límite, por supuesto. Yo, por un tiempo muy joven, no tenía límite. Ahora, mis límites son mucho mayores. Ahora yo casi ya no fumo marihuana. O sea, si alguien me quiere compartir un porro y hablar un poco conmigo, pues por supuesto, pero yo no la promuevo. En fin, yo por mucho tiempo me gustó esta onda de comer marihuana. La hice de bastantes formas. Hice brownies, hice galletas, hice pizzas, hice muchas cosas. Y me pasé muchas veces. Y por eso aprendí mi lección de prácticamente no comerla. Yo realmente ahora si alguien me dice, Diego, ¿querés un brownie? Eh, gracias. Ahorita quizás no quiero un brownie. Yo prefiero, realmente, si te puedo decir algo honestamente, es que a mí quizás me gusta más fumarla que comer. Pero bueno, hay mucha gente que le encanta comerla y hay gente que no le gusta fumar y por eso la come. Ahora, ¿qué es lo que tenés que saber antes de comer marihuana? Lo que te estaba mencionando al principio es muy difícil saber la dosis o calcular si te has pasado o cómo va a estar la onda. Por eso, lo mejor que puedes hacer es cocinarla a vos mismo. Eso es, creo yo, que lo mejor que se puede hacer. Y vos me dirás, Diego, ¿y cuánto le pongo a lo que voy a cocinar? Y bueno, lo que yo hacía en mi tiempo, porque créeme que yo ya no me la como, o sea, ya no me interesa comer marihuana, pero lo que yo hacía en mi tiempo y al final, cuando logré encontrar las medidas y ya estaba yo como alguien que bien fogeado en toda la onda, pues lo que yo hacía es que hacía galletas. Usualmente hacía galletas de mantequilla y lo mismo que yo le ponía a una pipita, digamos, que si yo me iba a fumar una pipita de marihuana y le ponía un pochito así, lo mismo que le ponía a la pipita es lo que yo le ponía a la galleta. Y así calculaba mejor y así me fue mejor comiéndola. Pero bueno, como te digo, para mí la marihuana no es algo que esté yo queriendo comerla en este momento, ni mañana ni pasado quizás. Si vas a algún lugar y compras, porque se venden bastante en fiestas, se venden en lugares turísticos, créelo o no. Hay muchos panaderías, restaurantes, pizzerías que de repente pueden tener magic cookies o magic brownies o lo que sea. Entonces esta onda se vende bastante. Lo que yo pienso es que si le estás comprando a un extraño, si le compras un brownie a algún extraño y le vale 30 pesos, le pagas 30 pesos por un brownie, lo que yo haría o lo que yo recomendaría es no te lo comas entero. Mi recomendación es siempre ir por el cuartillo. Comer un cuarto y esperar 60 minutos, 90 minutos. Esperar, a ver, hacer la digestión porque hasta que haces la digestión es que puedes realmente saber cómo va a estar la onda. ¿Y qué pasa cuando te pasas? ¿Qué pasa cuando comes demasiado? Pues bueno, a mí me dieron dolores de cabeza cuando me pasaba de comida demasiado, digamos, me dieron dolores de cabeza y lo que pasa es que también a veces la comida queda tan rica. Te voy a decir, la marihuana no sabe tan mal. Si la dejas bien picada y haces una buena mantequilla, pues no sabe tan mal. Entonces de repente puedes tener galletas que que son bien ricas y te comes 4 o 5 y a la hora estás sentado en un sillón viéndola venir y a la hora y media estás en ese mismo sillón con los ojos cerrados, quizás sintiéndote re loco, que no te puedes mover y te puede dar dolor de cabeza. Realmente sentir los ojos todavía más y más chiquitos, secártelo bastante, te deja los ojos bien secos, te puede dar hasta un mareo, cierto mareo. O sea, ya cuando te pasas, te enseña la lección a no comer de más. Y como te digo, hay que tener cuidado. Mi recomendación es siempre come poco y espera. Esa es mi mejor recomendación. Yo no estoy aquí promoviendo ningún tipo de droga. Yo no estoy diciendo anda, come marihuana. Pero si vos has decidido comerla, yo diría si lo estás comprando un extraño, comete un cuartito, no más de eso de lo que compres. Y espera, espera bastante. Espera los 60, 90 minutos a ver qué te dice tu cuerpo. Y también, no estoy aquí condenando el hecho de comer marihuana. Trippiate, en Estados Unidos hay triatlonistas y tengo y pienso que voy a hacer un video sobre la marihuana y el ejercicio porque créelo o no, hay triatlonistas que usan marihuana para entrenar mejor. Pero lo que ellos comen es bien poquito. O sea, no se andan pasando de la raya. Pero bueno, hablaré de la marihuana y el ejercicio en su momento también. Como te digo, tengo mil cosas, tengo mil temas de lo que pienso hablar. Se me ocurren mil cosas, me piden mil cosas y pienso que eventualmente todo llegará a su tiempo. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, pues ya sabrás qué hacer. Dale un like, compartí, comenta y si no, pues hace lo que querrás y nada más. ¡Chao!